Prende otro filmy, bebé Prende otro filmy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el huerto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas detrás Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fan Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un lady Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad ¿Por qué te gusta? Porque te gusta como te doy tranquila Más que por ahí voy a Quiero hacerte lo que necesitas Quiero hacerte cosas que nunca te han hecho Esta noche conmigo Abro las piernas en el balcón Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo de tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu pulo, pegalo cerca Guardate, tumbarte completa Baja y sube en cámara, lente, madre Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prende un clip y se puso Lucía Mete un blow, yo me entré con dosías Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que sos de cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus pose favoritas Que te hablo malo y que sos de cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangelo Elgenero.com Tocca Tom circ Tocca Tocca